Y ahí le va pa' toda la raza de Chicago y Los Ángeles, California, puro Durango Desde niño, Jorge, mi camino, duro trabajaba, no me conformaba Hoy mi sitio no fue coincidencia, ni un golpe de suerte, yo me la rifaba A mí nadie me dio nada y los que me daban, me daban la espalda Con el tiempo llegaron traiciones, quisieron tumbarme y tumbé a los traidores Ahora que estoy entre los mejores, me quieren de amigo y me piden favores Aguantando al cien por ciento, aquí estoy arriba, me tienen respeto Nada es sencillo para seguir mi camino, nada es sencillo Lo que me sobra es colmillo, aquí estoy al frente con toda mi gente Sereno y tranquilo De mis padres siempre bien pendiente al cien con mi gente que no falta nada En mis fiestas tocan mis corridos, retumba la banda de todo mi escuadra Doy gracias al santo niño, porque me cumplió lo que siempre deseaba Nada es sencillo para seguir mi camino, nada es sencillo Lo que me sobra es colmillo, a los que me envidian y quieren mi puesto No será sencillo, nada es sencillo para seguir mi camino, nada es sencillo Lo que me sobra es colmillo, aquí estoy al frente con toda mi gente Sereno y tranquilo Gracias por ver el video